Con el fin de generar alternativas de aprendizaje en el trabajo de campo a los universitarios, el Gobierno Unidos Podemos y la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Villavicencio, suscribieron un convenio para que los pasantes de esa institución ejerzan prácticas en la Alcaldía de Villavicencio. Y nosotros abrimos los espacios, generamos el escenario para que en ese proceso de formación y de aplicación para poderse profesionalizar, generemos de una manera conjunta una oportunidad mayor para los estudiantes de la universidad. Tras la firma, la Universidad Cooperativa anunció la disposición para atender requerimientos de las secretarías con respecto a solicitud de pasantes. Porque entendemos que como universidad nosotros tenemos un objetivo en la región, en este caso en el municipio de Villavicencio, que no es solamente la educación superior sino también la proyección a la comunidad y esa proyección a la comunidad se da también con ese espacio que nos va a generar en este caso la Alcaldía. Por otra parte, el alcalde Barbosa Rosso confirmó que la próxima semana se reunirá con la Mesa Rectoral de las Universidades del Meta para que se vinculen al mismo proceso. La Universidad del Meta Rosa Rosso ¡Gracias!